Hola chicos y chicas de Youtube, hoy por fin les traigo la guía de Jolly B, fase 2, y es que había muchas personas que me lo habían pedido, así que aquí lo tienen, dejen su like y suscribanse. Otra cosa que les quería decir, y es que los minijuegos que tienes se los diré en otro video, así que no se preocupen por los minijuegos, los subiré después. Muy buenas a todos y muy buenas a todas. Hoy les traigo una guía que muchos me estaban pidiendo ahí en los comentarios de los videos que subía. Y hoy les traigo una guía que muchos me están pidiendo, de un juego, un nuevo fangame que acaba de salir hace una semana, de Jolly B, la segunda parte. Y pues como muchos que querían ver sobre este juego y cómo era esto, cómo se pasaba, consejos. Bueno, me puse a analizar el juego, vi su... o bueno, obviamente cómo va a estar la cosa, ¿verdad? Y muy bueno, bueno, ojalá les sirva y ya saben, pueden apoyar con un... suscribiéndose o dándole un like al video. Y bueno, comenzando. Primero, al principio del juego, no es como los demás fangames de horas, de 12 a 6 a M, no. Este es un juego muy parecido a Final Fantasy 6. Quien ya haya jugado ese, el Snap 6, el Pixeria Simulator, es casi lo mismo. Solo que con unas mecánicas muy diferentes, que aquí, en este juego, aquí lo tenemos que hacer todo manual. O sea, el Snap 6 era automático, era encargar algunas cosas que tenías ahí de trabajo y aquí los tenemos que hacer nosotros manual. Ahora aquí, comenzando al primero, te avisas sobre estos tres, esos seis, digo, perdón. Que sería el detector, el que detecta movimiento, las cámaras, audio, hack y el robot, que es por si está para cargar las cosas más rápido, y la linterna. Ahora, aquí en este, aún no tienen dinero ustedes, al fin empiezan con nada más bien. Ya ustedes irán reuniendo dinero. Bueno, en la oficina tendremos lo que son cuatro opciones, que serían la del primero, bueno, no cuatro, sino cinco, la de las cajas, para llevar las cajas a los camiones, no sé qué sea. Y los otros cuatro serían el radar, bueno, no radar, sino como el detector de movimiento, cámaras, audio y hack. Aquí, lo que tienen que hacer es juntar, de la primera noche son 50 cajas, segunda son 75, la tercera creo que también son 75, 100, ya en la cuarta ya para adelante son 100 cajas que tienen que llevar. Aquí, tienen que, unas barras de, de esas para transportar cosas, y empezarán a llevar del A, A, así, pero irán en diferentes, como les digo, líneas. En diferentes líneas, y ustedes transportarán una por una, hasta llegar a su, lo que les pide. En veces les va a pedir más, pero, así, haciendo el juego. Ahora, para qué sirve, les explicaré lo que es, ya, sobre el juego. El detector de movimiento sería, más o menos, si empezarán a mover las barras, estas para transportar cosas, y también va a detectar movimiento los animatrónicos. Esta no les recomiendo mucho usarla. Aquí, esto solo sería, más o menos, que, mucho, que se gaste la estabilidad, y, pues, obviamente no. No se los recomiendo porque solo es para ver dónde están ellos. Cuando estén usando esto, tienen que chequear muy bien el signo de este, del triangulito de advertencia. Tienen que chequearlo muy bien. Ustedes son los que usan este, este, el detector de movimiento. Ustedes van a tener que poner atención lo que es en las barras, estas cosas, líneas azules. Si hay un signo ahí, apáguenla, la de esta, para transportar, apáguenla. Porque si hacen eso, están haciendo que ellos vayan más rápido hacia ustedes. O sea, si ven que uno está entre lo que son estas, donde está el triángulo, ellos se van a mover más rápido porque ustedes lo están transportando. Y eso los haría que ellos fueran más rápido a su oficina. Ahora, el siguiente son las cámaras, que otros que les recomiendo usar más. Uno, este sí se los recomiendo que lo usen más que el detector. Aquí, pues, obviamente es lo mismo, solo que aquí son solo nueve. Y las partes más cercanas a ustedes, aquí no van a ver cuál es la parte más cercana, es la esquina que está hacia la derecha. Esa es la más cercana a ustedes. Así que si ven a alguien ahí, lo que va a pasar es que cuando él se vaya, va a estar en su oficina. Así que esta es la que les recomiendo más que el detector de movimiento. Y esto es lo que sería todo, nada más que eso sí, cuando modifiquen cosas y todo eso, bueno, eso sea ya lo que ustedes quieran. Ya que si ustedes quieren que mejora otras cosas como el hack, el audio, bueno, esas cosas, les recomiendo este para que la estabilidad dure más. Y no estén a cada rato reparándola y reparándola. Y eso ya sería todo sobre las cámaras. Bueno, aquí les voy a poner dos, que es el audio y el hack. El audio no se los recomiendo mucho. El audio sería más o menos para atraer a ellos, atrayéndolos con el ruido, hacia ustedes donde quieran. Pero no se los recomiendo mucho, ya que el audio, donde ustedes lo vayan a poner, se irá moviendo poco a poco. Bueno, si lo mejoran, se moverá más rápido. Pero este no se los recomiendo, ya que su estabilidad se bajará muy rápido. Y si ustedes ya están en otra cosa, les hará que pierdan, pues, sí, estabilidad, obviamente. Pero esto sí no se los recomiendo. Y bueno, el siguiente sería hack. Aquí mismo es ese mismo mapa. El hack sirve para... Bueno, aquí les avisa cuáles animatrónicos están activos. Si está Jolly, Jumbo, Popo, unos de ellos, o cual sea. Aquí les avisará que como son cinco, obviamente les voy a poner por números. Y como, pues, en las primeras, lo que es la primera noche uno, dos, en las primeras dos, solo saldrá Jumbo y Popo. Ellos, bueno, más adelante les explicaré cómo evitarlos. Aquí, el hack también se los recomiendo. Lo que son cámaras y hack es lo único que les recomiendo muy bien. Ya si ustedes quieren usar lo demás, lo pueden usar. Pero lo que yo les recomiendo serían cámaras y hack. El hack sirve para, bueno, si... Esto sirve para manipular, o más explicado, para controlarlos. Si creen que no encuentran ningún animatrónico y piensan que ya está aquí enfrente de ustedes. Lo que les recomiendo es que usar. Agarran ese mismo, le aprietan y eligen cualquier cuadro. O sea, cualquier cuadro y él se irá poco a poco. Hasta llegar ya cuando él llegue ahí, ya pueden manipular a otro. Pero, eso sí, los que estén cerca, los que estén lejos, esos no, esos se tardan, pues, ya en llegar hacia ti. Y eso sería lo del hack. Pero el hack también se los recomiendo que lo mejoren. Que es el que más, bueno, es el que yo uso más. Porque su estabilidad se gasta más. Así que yo les recomiendo más lo que sería esto. Ya lo que es el siguiente sería la linterna. La linterna también es una muy importante ahí. Esa también la deben de mojar. Es la primera que deben de mejorar. Bueno, a mí es la primera que deben de mejorar. Esta linterna no dura ni tres segundos. Esta luego se apaga, apenas le das un flasheo. Aquí lo que les recomiendo es que cuando ya estén al usando, lo que está es echar cajas, unas cinco. Bueno, no al usar logo luego, sino echan algunas cajas. Salirse y empezar a solo apretar tres flasheos. O sea, tres flash en partes que alumbren casi todo lo que es la ventana. Todo lo que es la ventana es donde ellos salen. Cuando ustedes hayan al usado lo que son las tres partes de esa ventana, que al usan todo, no hay nada. Ustedes regresan. Y eso es... Bueno, les recomiendo otra cosa y es la que le flashen todo rápido. Pero pues ya necesitan mejorarla más para que dure más la linterna. Y eso ya pues ya sería todo lo del uso de la linterna. Y ahora, ¿cómo hacer que esto vaya más rápido? Bueno, lo que sí les digo hoy es que al principio de las noches, para que esto vaya un poco más rápido y todo eso. Bueno, no, esto no es rápido. Esto es lento ya que tienen que ir poco a poco. No es rápido. Esto es poco a poco y con paciencia. Ya que si tú lo echas a perder vas a empezar desde mucho. O sea, yo una vez llevan 60 cajas por ahí. Y eran de 100 y perdí. Así que aquí para que no pierdan, lo primero que van a hacer sería lo de las cajas. Que es echar algunas como 7 o 5. Después de estas 7 o 5 van a salirse y al usar. Pero no mucho. De las 3 partes de la ventana nada más que se ocupen. Y después volver a echar otras cajas. Ya si pueden usar las cámaras, usen esas 9, deben de salir ellos. Si ya empiezan a salir ellos, ustedes pueden ya usar el hack. Pueden usar el audio, ustedes como ustedes quieran. Ya con el hack empiezan a manipularlos uno por uno. Llevándoles a una zona lejana de ustedes. Y ya de ahí van a... Van a poder de nuevo echar las cajas. Van a echar otras poquitas y al usar. Porque no se sabe si llegan rápido. El otro sería ya... Bueno, pueden chequear también el detector de movimiento. Por si algún animatrónico se les cola y por las barras que se mueven. Pueden chequearlo si hay alguien ahí. Si no, no. Y así van a estar hasta que lleguen a un punto en el que ya todos se les amontonan. En esa parte que todos se les amontonan es el momento de dejar eso y empezar a evitarlos. Que eso se los diré más adelante. Ahora, ¿cómo evitar a los animatrónicos? Bueno, los primeros dos son fáciles. Serían Yumi y Popo. Ellos dos son fáciles de evitar. Ellos solo es cuando en las primeras noches están fáciles de evitar. Ellos, lo único que tienes que hacer es que cuando ellos estén en la ventana, dejarles alusado. Pero tienen que alusarles bien. ¿Y cómo saben que sí les funcionó? Porque como la lámpara se apaga y cuando uno la alusa a ellos, ¿cómo se apaga? Se sabe muy rápido si se les evita. Y es que cuando uno de ellos esté en la ventana, lo que van a hacer es alusarle lo más rápido que puedan a su rostro. Y la lámpara se apagará rápido. Si se apaga rápido, pues, bueno, depende. Porque si la han mejorado, pues va a tardar poquito en tardarse en apagarse. Lo deben de dejar apretado, bueno, no apretado, sino a su rostro alusado. Hasta que él se vaya. ¿Cómo saber si él se fue? Pueden chequear las cámaras o el de movimiento, pero más recomendado a las cámaras. Para que chequeen. De todos modos, si el tipo este que está aquí se empieza como a agitar. Pero mucho es que si lo han evitado. Es lo que a mí me ha pasado mucho. Y Yum. ¿Cómo salir a Yum a evitar a Yum? A Yum también es igual. Bueno, a los dos, a que es Popo y Yum, también es igual. Solo es de que Popo sale, no sé si él sale a la izquierda o a la derecha. Uno de ellos sale a la izquierda o a la derecha. Los dos salen en el mismo lado. No sé si todos son ahí, en esa parte. Pero si les salen ahí ellos, así es como los evitas. Solo es de dejarle la luz prendida. O sea, les flasheas de esos tres puntos que les he dicho. Pero si quieres al usarle todo, o sea, le das una pasada muy rápido. No te tardes en estar chequeando que está ahí o qué. Solo es de darle una pasada muy rápido y listo. Ahora, el siguiente sería Jolly. Jolly. ¿Cómo evitar a la abejita esta? Que si las animaciones que había sí estaban buenas. Y me asustó la primera vez. ¿Cómo evitar a Jolly? Jolly está muy fácil. Si al usas en la... Bueno, si él sale en la cámara en la que te dije, en la que está a la derecha. En la víctima de acá, de la derecha y de abajo. Si él sale ahí y se apaga, él ya va a estar aquí. Tú le vas a al usar. Si lo ves, te vas a esconder debajo de la mesa. Debajo. Cuando te escondas, cuando te hayas escondido, él va a entrar a tu oficina. Y lo que va a hacer es empezarte, se va a agachar a verte. Pero lo que vas a hacer aquí, esto es importante que hagas aquí. Para evitar a Jolly, para que se vaya, es muy fácil. Cuando él se haya agachado, a la derecha, vete a la izquierda. Si él se asoma por la izquierda, vete a la derecha. Con que él no te mire. Bueno, sí se va a ver poco su rostro. Pero con que él no te mire. Si te le quedas viendo nada más ahí que él te mire, te va a matar. Cuando salgas. Eso nada más te va a ver como tres veces. No es necesidad de... Que a qué hora, nada más te hará unas tres o cuatro veces. Nada más es así. Y ya cuando él se haya ido, tú sales. Y ya, él ya se habrá ido a otro lado. Solo es eso, solo es de voltearse a los lados contrarios de él. Donde él salga. A esta, no sé cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Tiene un nombre muy raro. Se me olvidó. Bueno, esta chica, bueno, ya a muchos la conocen. Ella también, cuando salga en esa cámara que les digo de la derecha. En la última de abajo. Lo que va a hacer es irse aquí enfrente también. Cuando ustedes la lucen, rápidamente háganse para abajo de su mesa. Ella se va a empezar a asomar. Pero esto va a ser muy diferente. No es como Jolly. Ella se va a asomar por arriba y les va a empezar a ver. Pero en vez de quitarse, ella se va a mover hacia donde ustedes van. Lo que van a hacer es irse igual que Jolly. Solo irse al lado contrario. Pero no se vayan a ir muy rápido. Si no, esperan a que llegue. Pero no cuando llegue luego, sino cuando tarde poquito en ya topar al lado, al costado ya. Ustedes seguirán rápidamente para acá, para el otro lado. Esto va a durar poco, no mucho. Él se levantará y se irá. Ya es todo sobre ella. Así se evita. La siguiente sería la grandota, la Hetty. No sé cómo se llama Hetty. No, bueno, ya. Si la ves en la ventana. Bueno, no tengo imagen sobre esto. Pero ella va a salir en la ventana. Si la ves, te esconde rápidamente debajo de la mesa. Te vas a esconder. Y ella lo que va a hacer es sacar su mano y bajarla para abajo hacia ti. Lo que vas a hacer es como Jolly. Te vas a ir. Y bueno, esos tres son iguales de evitar. Son solamente irte al lado contrario de donde ellos están. Pero ese es un poco más agresivo, creo. Te vas a ir hacia el lado contrario de su mano. Si está a la derecha, te irás a la izquierda. De izquierda o a la derecha. Aquí ella va en tres puntos que sería a izquierda, en medio y ahí la derecha. Tienes que evitar su mano varias veces. Pero se tardará poquito. O sea, levantará la mano. Te tardará en veces poco y en veces rápido. Tienes que chequear muy bien que ella se haya ido. Si ya dura más de cinco segundos. Ustedes se saldrán y ella se habrá ido. Y pues, esos tres animatrónicos que sería esta cabezona, la muñeca, la otra chica que les había dicho y Jolly. Son casi iguales de evitar. Solo si las ven. Si los ven a ellos tres. Solo a ellos tres. Jolly y las dos chicas. Si a ellos los ves en las ventanas. Solo es mente de esconderse e irte al lado contrario de donde ellos están. Si no lo haces, obviamente vas a perder. Ya lo que es Popo y Jum. Solo es de alusarles con la luz. Y eso sería ya todo sobre el juego. Ya ustedes pueden mejorar lo que sea. Ya con el dinero. Y ya lo que son los minijuegos. Y ya que son los minijuegos, se los voy a decir en otro video. Ya que estos, si están, ya he probado unos. Ya me pasé dos. Y los otros dos se los tengo intentando pasar. Nada más que aún no hallo la forma. Ya que, aún no entiendo muy bien de esos juegos. Como el de la caja esta de chequear las cajas. Sus datos y todo eso. Y el de abajo, el de conducir, este. De mover, transportar cajas y todo eso. Los primeros dos de acá ya lo sé. Pero se los voy a decir en otro video. Y esto ya sería todo sobre el juego. Ya los minijuegos se los digo luego en otro video. Y por ahorita ya solo les diría los consejos sobre el juego. Sobre este juego. Ya que no es como otros juegos. Como Final Fantasy Freddy. Como, o sea, estilo Snap de 12 a 6 AM. Este es de solo transportar cajas. Y bueno, esto ya sería todo. Ya, hasta aquí ya dejaría el video. Y pues aquí está. Ya les traje la guía. Ya muy próximamente les traeré los minijuegos. Y también haré un video sobre donde voy a jugar Jollibee's. Si unos juegos de aterrón que me habían recomendado. Y bueno, esto ya sería todo. Y gracias por ver hasta acá. Si les ha servido, díganme en los comentarios. Si algo les ha fallado, díganme. Porque según el creador lo iba a estar actualizando. Así que no estoy seguro si hay un fallo aquí. Y yo se los digo en los comentarios. Así que muy bueno. Me ayudarían mucho a suscribirnos y dejando su like. Y obviamente comentando algo sobre ahí. Y ya muy próximamente les traeré lo que es los minijuegos. Así que gracias por ver. Y aquí terminé. Os veo luego.